¡Hola! Soy José Laceras y porque soy Teresiano de Corazón, yo participo. Hola, soy María Angélica Bustamante Cortés y porque soy Teresiana de Corazón, yo participo. Soy Orlando Garmona Díaz porque soy Teresiano de Corazón, yo participo. Soy Tatiana Guerra Luna, soy Teresiana de Corazón, yo participo. Hola, soy Marcela Caneleo, soy Teresiana de Corazón y yo participo. Hola, yo soy Marta Quijane y porque soy Teresiana de Corazón, yo participo. Soy Jerónimo Castillo García porque soy Teresiana de Corazón, yo participo. Soy Karina Santos Collado y porque soy Teresiana de Corazón, yo participo. Soy Maca Valencia y porque soy Teresiana de Corazón, yo participo.